¡Liva! Por ti mamita, capteraria, con los caporales centralistas ¡Venimos por ti mamita, los reyes del caporal! No es fácil dejar familia, el trabajo y mi ciudad Pero el esfuerzo que hacemos, lo hacemos con mucho amor Pero el esfuerzo que hacemos, lo hacemos por devoción ¡Qué alegría está! ¡Frente a tu altar! ¡Volvete a cantar! ¡Y también bailar con el corazón!